...de guerra y encima se llaman marxistas, incluso marxistas leninistas, unas cosas... A esos marxistas leninistas, a esos que a las de supuestas posiciones comunistas nos acusan a los independentistas andaluces, pero como ellos me cuento, de pequeños volgueses y cosas mucho peores, y defienden la república española desde supuestas posiciones comunistas, marxistas y leninistas, les recuerdo que los bolcheviques, los que realizaron la revolución comunista en Rusia, no crearon, no fundaron una república federal rusa, no crearon, no fundaron una república confederal, socialista, etcétera, etcétera, rusa, crearon y fundaron la unión de repúblicas socialistas soviéticas, ni tan siquiera la unión de repúblicas socialistas rusas. Es más, en la revolución bolchevique hubo dos procesos. Primero, nació la república rusa, que es del año 18, nació la república socialista ucraniana, etcétera, etcétera, y hasta el año 21, hasta el año 21, y la revolución bolchevique es del 17, hasta el año 21 no se funda la URSS. ¿Y cómo se fundó la URSS? Por un pacto libre entre repúblicas independientes, la república soberana rusa, la república soberana de Ucrania, la república soberana milorrusa, etcétera, etcétera, se sentaron en una mesa y libremente crearon, eso sí es una federación, crearon una federación de repúblicas, de estados, de naciones, que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo último cocido, fijaros cómo eran de pequeños burgueses nacionalistas, aquellos bolcheviques, aquellos primeros comunistas, que no sólo lucharon por la soberanía y la independencia y crearon todas esas repúblicas nacionales, sino que incluso el pacto de la Unión, que supuso la creación de la Unión Soviética, en la primera constitución de la Unión Soviética, no sólo se unen a partir de la existencia previa de la libertad de cada uno de esos pueblos, sino que esa soberanía de las distintas repúblicas que forman la URSS se mantiene incluso después de constituida la URSS. En la constitución de la Unión Soviética, entre los prefectos, entre los artículos que contenían estaba el reconocimiento del derecho de secesión de esa república. Esa república, cuando lo decidían libremente, de la misma forma que libremente habían entrado, libremente se podían ir de la URSS cuando lo decidieran de forma mayoritaria a sus respectivos pueblos, a sus respectivos parlamentos. ¿Qué quiere eso decir? Para que exista el derecho de secesión, para que tú tengas la capacidad de irte, tú tienes que seguir teniendo esa capacidad de, esa libertad de elección. Por lo tanto, la URSS no sólo no supuso la destrucción de las soberanías nacionales de los distintos pueblos, sino su mantenimiento, su preservación y su potenciación. Y por cierto, ese prefecto secesionista se mantuvo en las diferentes constituciones hasta muy avanzada la Unión Soviética. Que vamos, a lo que aquí nos lleva, que es lo que nos une a todos, porque hay algunos que consideran que la Unión Soviética después fue por donde no tenía que haber ido, una forma, de otra, otra después. Pero se supone que todos los que se llaman marxistas y marxistralistas están de acuerdo en esos primeros años. todos tienen como líder indiscutible a Lenin, después tienen o no tienen como líder a algunos de los que vinieron o los que tuvieron que ir, o etcétera, etcétera. Pero Lenin es indiscutible. Bueno, pues Lenin fue el que decidió que la Unión Soviética fuera la Unión Soviética y que se diera de esta forma. Y él personalmente introdujo la, de su puño y letra, escribió la introducción a esa primera constitución de la Unión Soviética del año 21, donde quedaba expresado esa unión libre entre pueblos y ese reconocimiento al mantenimiento de la soberanía de esos pueblos y a ese derecho a la asociación de todos esos pueblos. Y ya, por lo tanto, como comprenderéis, no hay contradicción entre ser comunista y ser independiente y andaluz. Gracias. Gracias.